Carlos Vela, la otra cara de la moneda, la de la derrota, imagino que un duro comienzo de temporada, ¿no? Sí, creo que a nadie le gusta perder y empezar la liga de esta manera tampoco era lo pensado. Nos hubiera gustado o nos gustaría tener más puntos de poder estar en otra posición, pero así está la cosa. Solo nos queda trabajar, mejorar en los aspectos que tengamos que mejorar y a partir de ahora empezar a asumir que lo necesitamos y es el objetivo. ¿Qué le decís a la afición que imaginó que estará, bueno, que no se lo cree? No, yo creo que en estos momentos es cuando más tenemos que estar unidos, que el equipo va a salir de esto, va a mejorar, va a sacar los puntos que tiene que sacar y que lo necesitamos más que nunca y a partir de ahora a todos apoyar, a trabajar más y a buscar salida adelante. Perfecto, Carlos. Pues mucha suerte y muchas gracias. 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 Gracias.